Uno de los más grandes admiradores y defensores de las dictaduras castrochavistas ha sido el también actor, director y activista de izquierdas Danny Glover. Ha sido uno de los principales embajadores de la propaganda del régimen castrista, siendo el principal defensor de los Miami Five, los cinco cubanos espías condenados en Estados Unidos por los delitos de cometer espionaje, conspiración para cometer asesinato y demás actividades ilegales en territorio estadounidense. Pero ¿qué busca de verdad Danny Glover con todo esto? ¿Cómo es posible que quien en su momento fue el actor mejor pagado de Hollywood haya decidido vivir de las migajas que le dan las más abyectas dictaduras del mundo? Hoy recordaremos las veces que este lamentable personaje de la escena hollywoodense ha visitado nuestro país y como también ha formado parte del saqueo a la nación que ha perpetrado el chavismo. Bienvenidos a una nueva entrega de pastillas de memoria. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochillo de... Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros recibe. Vio a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luz Herrera Campinano. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos... No me perdonan que haya sido dos veces presidente por Atlántico. Juro delante de mi pueblo, que sobre esta movilidad... ...la humanidad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chalfrey. Conocido en su país como un tesoro nacional, un respetadísimo primer actor y activista de izquierdas, así consideran a Danny Glover los medios de comunicación de línea demócrata en los Estados Unidos. Lo cierto es que al decir activista de izquierdas, más bien deberían decir violento fanático de la extrema izquierda. Danny Glover tiene un largo historial de detenciones en los Estados Unidos debido al uso de la violencia en manifestaciones y numerosas violaciones a la propiedad privada. Como todo malandro salvaje, Glover ha sido muy bien recibido en Venezuela desde la llegada de Chávez, además de ser el principal anfitrión de Chávez en todas sus visitas a Estados Unidos. Y no este caballero que tienen ustedes de presidente que camina como... Camina como... ¿Cómo se llama el vaquero este? John Wayne. John Wayne. Ya sabes. Soy John Wayne. A partir de allí se inicia un largo historial de visitas de Danny Glover al dictador Chávez, convirtiéndose así en adalid de la propaganda bolivariana. También ha sido observador electoral del CNE, de esos imparciales y transparentes que ellos siempre invitan. Es un momento importante en la historia de Venezuela y en la historia de la región. Yo me atrevería a ir más lejos y decir que es un momento importante de la historia del mundo. Claro, hay que entender que esto es solo la elección del presidente. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Es el momento de consolidar la revolución bolivariana y sus aciertos. Luego de la muerte de Chávez, no ha dejado de visitar Venezuela para seguir chuleándose ahora a Maduro. Sobre su participación mañana en el evento de Pedro Camejo. ¿Cómo se sienta de ser parte del evento de mañana de Pedro Camejo? Bueno, estoy emocionado de estar aquí, de nuevo en Venezuela, y de celebrar a un hombre muy importante en la historia de la venezuela, Pedro Camejo. He tenido el placer y la oportunidad de hacer esto en el pasado, en Harlem. Mi hermano, camarada y gran líder, a quien recordamos también, quien era Hugo Chávez. Esto no es nada nuevo para mí. Ahora, estoy muy orgulloso hoy en particular de ver que el legado de Hugo Chávez continúa en el espíritu del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hoy en día, el presidente Nicolás Maduro Moros. Estoy muy orgulloso de estar con ustedes. Estoy muy orgulloso de estar con ustedes. As we commemorate and celebrate a true man of the people, Hugo Chávez. Poder celebrar a Hugo Chávez. His self-determining Venezuela. Ok, sabemos que es una tarea muy difícil, pero que ustedes van a llevar adelante, de poder defender con autodeterminación a Venezuela. A Venezuela, that will not allow its sovereignty to be undermined, que no vamos a permitir que se rompa ni se viole su soberanía. A Venezuela, that will provide leadership, not only in its own country, but in the region and the world. Que va, Venezuela representa también un liderazgo en toda la región. A Venezuela, that will reimagine the relationship from nation to nation. Y es también una tarea para nosotros unir a todas las naciones. A Venezuela, who will stand up for peace and justice in his own country, and also in the rest of the world. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Están así, que acaba de poner un Twitter, el primer actor estrella del cine estadounidense, Danny Glover. Arroba M R. Danny Glover. Menos en la cuenta de Twitter, ¿no? Usted se puede meter ahorita mismo. Arroba M. Todo en minúscula. M R. Danny Glover, con B pequeña de paso. Puso. Danny Glover, desde los Estados Unidos. Gracias, Danny. Venezuela is not a treat. Obama should drop the sanction as the union of suramerican nation has acted firm. ¿Ah? Pero, ¿por qué este señor es tan fanático? ¿A qué se debe su ferviente defensa de la revolución criminal chavista? Toussaint sería un film basado en el personaje independentista haitiano François-Dominique Toussaint y era la ópera prima del norteamericano. La Asamblea Nacional de Absolutérrima Mayoría Chavista, y presidida entonces por Silvia Flores, aprobó la cuantiosa suma de 17.8 millones de dólares para la producción de esta película de Glover. La que sería una coproducción entre la productora del actor Loverture Films y la villa del cine, nunca se llevó a cabo. A pesar de que le fueron asignados casi 18 millones de dólares, cifra que aún se debate por diversos investigadores, puesto que hay quienes aseguran que el aporte cifró los 28 millones de dólares. Chávez no le dio 60 millones a Glover. Es un crédito adicional producto de las ganancias que se obtienen en los bonos del sur y es eso lo que permite dar aportes adicionales para el desarrollo de esta coproducción. No solo es un actor, sino es un reconocido activista y es quien preside el movimiento transáfica por el movimiento más importante a nivel mundial de afrodescendientes. El desarrollo de una propuesta sobre el Lubertú para nosotros fue bien interesante. Venezuela es un país que tiene una gran población afrodescendiente y hay un reconocimiento de nosotros de esa pluriculturalidad, de ese valor multietnico de nuestra población. Pero hay otros elementos. Para que Bolívar gestara, hay una gran deuda con Haití, para que Bolívar gestara las independencias de Venezuela, de Colombia, contó con el respaldo de los negros jacobinos, que estaban inspirados, imbuidos en lo que eran los grandes ideales de la revolución francesa. Ya Venezuela ha ratificado su interés en términos éticos, en términos políticos y de conciencia de participar en este proyecto y le corresponde ahora a Glover confirmar sus otros socios coproductores para que podamos avanzar ya en lo que sería la producción como tal, que el rodaje se efectuará enteramente en Venezuela. La inversión que haría el gobierno venezolano a la película igual sería reinvertido en propio territorio venezolano, que es uno de los planteamientos que hicimos y que fueron acordados. De acuerdo con un reportaje basado en la investigación del periodista William Padrón, publicado por Cochinopop en el año 2007, el parlamento venezolano habría aprobado los primeros 18 millones y un año más tarde, en el 2008, otros 9 millones de dólares, puesto que la suma inicial no cubría los costos de la producción. Sin embargo, la productora Villa del Cine publicó entonces una nota de prensa en la cual aclaraba que no es dinero adicional, sino el 50% del porcentaje de dinero correspondiente al aporte total del estado venezolano a la producción, que no se recibió en el 2007. Información que no fue confirmada y hasta la fecha aún se sospecha acerca del monto real de la producción, la cual después de 15 años no posee tráiler, elenco seleccionado y por supuesto no está disponible en cartelera. De esta forma, Danny Glover también ha formado parte del robo a todos los venezolanos. Sus cuentas están abultadas gracias a la grotesca corrupción chavista a la cual sigue defendiendo el mundo entero. Por el fin de este año, el gobierno ha construido más de un millón de hogares. Por el fin de este año, por el medio de este año, le habría construido 500,000 más hogares. Esto también significa que la pobreza es ahora 5% de 21% en 1999. 5% de la pobreza es la pobreza. y esto se va a pasar. Todo está en el tablo para hablar de excepto la soberanía. La cuestión de soberanía, la cuestión de la soberanía, la cuestión de la nación definir quiénes lo quieren ser, lo que es lo quieren ser, en el mismo interés y el interés de la humanidad. El interés es la interés de la humanidad, de los trabajadores, de los pobres, de los indígenas. La primera cosa que la Venezuela la 1990 la Constitución, la 1999 la Constitución es verlo por los derechos de los indígenas. ¡Vamos a los derechos de las mujeres de la Constitución! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es con la medición de 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 la democracia en tu país? Estoy aquí para hablar sobre esta película en los Oscars. Probablemente soy el único al que se le ha preguntado por Venezuela todo este tiempo. Tengo mis propias opiniones al respecto y mi propia narrativa al respecto. Vi lo que vi hace 15 años y eso es todo lo que puedo decir. Fue hace 15 años lo que vi en ese momento y vi algo extraordinario y solo puedo hablar de eso. José Ingeniero, el pensador argentino dejó escrito que los más grandes espíritus son los que asocian las luces del intelecto con las magnificencias del corazón. Pero casi a renglón seguido advertía que son raros esos talentos completos. Que Danny Glover haya apoyado o apoye al chavismo y que lo siga apoyando es su derecho y su condena. Su derecho y su condena. Que lo haya podido hacer sin sobresalto, sin la amenaza de un senador, de un periodista, de un paramilitar es una bendición de la democracia. Pero que en estos tiempos algunos dicten su compromiso político por la ley del embudo, ya saben ustedes, siendo muy estricto con unas personas y muy permisivo con otras, es muy peligroso e inmoral. Si ellos no lo perciben así, pues destrocemos nosotros el embudo y hagámoslo de una vez y por todas. Que ya esto no va más. Es hora de desenmascarar a todos estos personajes. Quienes aplauden y apoyan a una dictadura asesina no puede tener otro calificativo que el de miserable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!